¡Eso, eso! ¡Combia! ¡Saltando saludos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eso, mi vida! ¡Y eso! ¡Ajá! ¡A la parista! ¡Y Eugenio! Amigo, esa mujer que no tiene Que ha vivido engañando y ha vivido besando a otro amante Amigo, y lo digo de frente Quítate de los ojos la verdad que tienes y mira a tu heredad ¡Y eso va a decir! Esa mujer es una barbada que solo le importa tu dinero y tu piel Es una carta marcada que solo busca un rey Tienes que olvidarla para siempre Esa mujer es una maldita que siento que me vencieron con él Porque eres mi amigo, te confesaré Y la manteneré de tu amigo más bien ¡Pobre amigo, pobre amigo! ¡Tanto le quería y eso le engañó! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fue, fue, fue! ¡Arriba la buena! ¡A la familia Rami! ¡A la familia Costa! ¡Vamos a seguir nosotros que abro la canción ¡Vamos a seguir nosotros que Mateo! ¡La vuestra canción! ¡Recordando los éxitos! ¡Recordando los éxitos desde la parmana! ¡Vamos amigos! ¡Todo la gente de conición doble! ¡Todo la favor y no se lo dejaron! Muchachita triste, lloraste Cuántame, muchacho, te recuerdo Todas las tardes esperaste Pero yo jamás llegué A lo largo de tu sol me lo miraste Mil besos que nunca cumplió Pero ya no es que el tiempo pasa Y hoy la vida te dio el humor Hoy solo salta, solo recuerdo Una mirada llena de luz Un primer beso, casi más tarde De aquellos días de tu juventud Hoy solo salta, solo recuerdo Una mirada llena de luz Un primer beso, casi más tarde Y aquellos días de tu juventud Sigue, 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 sigue Vamos, 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 vamos Algo arriba, algo arriba Reformando los éxitos Se vienen a pie Algo arriba, algo arriba, algo arriba Algo arriba, algo arriba Algo arriba, algo arriba, algo arriba Y dice, es hora de la luz Y dice, ya no seré todo Un día de hoy vuelvo Tendrá en mi mundo un poquito ya Y hoy es la última vez Y dice, ya no seré todo Sigue, 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 sigue La gente de Central Córdoba La gente del barro Al amigo el gorro ¡Uma! Se viene el rollo del alma Se viene el bebé ¡Dale! Eso va para vos, amigo rara Para vos, señora ¡Baila, pueblo! ¡Baila! 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 Lo señala por la calle ¡Baila! ¡Baila! Nunca Nunca quiso hacerse cargo ¡Baila! Ella, ella no quería tanto de mal, y el que amable dijo que ella te miente Que los rellazados no lo podía, ella, ella me quedó su masculinidad, su piel Y hasta que el día se me arrasó, y desde ese día que malo vio volver Lo llame del alma, y haces llorar, algún día no tendrás que pagar Lo llame del alma, y haces llorar, y Dios lo contará Lo llame del alma, y haces llorar, algún día no tendrás que pagar Lo llame del alma, y haces llorar, y Dios lo contará Lo llame del alma, y haces llorar, y haces llorar, y Dios lo contará Lo llame del alma, y haces llorar, y Dios lo contará A ver, dos bailarinas, pero que muevan todo el tunero arriba del escenario, eh Esa de blanco, esa de blanco A ver, los chagos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a dos Velo, suba una, suba esa, suba Vamos, vamos, vamos Quiero dos bailarinas Vamos, vamos La gente de Macaporta Quiero que canten conmigo también, eh La Juara Se anima la Juara, Pino Quiso va la Eli La Adri A ver, Petisa, vení su libro, ahí está conmigo, vení Eso, vamos, vamos Vamos, arriba, arriba, vamos, arriba Eso, ahí está Aquí no vamos a querer, no vamos a querer, de jugo Estoy freso en esta celda, oscura y fría, tan abandonado Tiempo, que a lo más perfecto, porque a los dos, yo los he matado A ver, todos, saltando, todos ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Basta, basta, basta! ¡Se viene el carcelero, sabió! ¡Basta, arriba! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Y decidimos la unión de parte! ¡Basta, basta! 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 Yo quiero escuchar el grito de la chica Y el sapiucar de los tomadores Toquen un palo con la obra Zapatianito, zapatianito Ay, ya le pertenece el corazón de este poejo Ay, ya le pertenece mis caricias y mis sueños Por ella daría mi vida sin dudarlo en un instante El amor, amor de adolescente Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos Seré un dueño del amor que está en mi pecho Sueño divino que he crecido con el tiempo Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos Seré un dueño del amor que está en mi pecho Sueño divino que he crecido con el tiempo ¡Eso, compadre! ¡Sacudire, sacudire! ¡No le afloje, no le afloje! ¡Eso, eso! ¡Eso! Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos Seré un dueño del amor que está en mi pecho Sueño divino que he crecido con el tiempo Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos Seré un dueño del amor que está en mi pecho Sueño divino que he crecido con el tiempo ¡Eso, amigos, marionos! ¡La gente del S.A.! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¡Ay, va queriendo!